Vamos a ir ahora a explicar una fórmula que está bastante interesante y que lleva el ejercicio de cuarto año, el número 5, el trabajo práctico número 5 de cuarto. Hay una serie de números, o sea, relativamente se parecen a todos los ejercicios, ya explicados anteriormente, pero acá tiene algo nuevo, que en este caso tiene varios proveedores con varias cantidades, precios unitarios, artículos, y dentro de los artículos, que parece que es de, no sé, un almacén, hay varios productos iguales. Obviamente esos productos iguales tienen los precios, que obviamente son iguales también. Entonces, en una parte del ejercicio me pide que yo sume solamente los precios de determinado artículo. Para eso nosotros aquí hemos hecho un ejercicio, y le dijimos que tenemos gaseosa acá, Coca-Cola, tenemos Fanta, nuevamente Coca, tenemos Pepsi, y nuevamente Coca. Con un valor de 25, 22, 25, 28 y 25. Si nosotros queremos saber cuál es el total de los valores de la Coca-Cola, tendríamos que sumar, pero al mismo tiempo tendríamos que implementar una fórmula de condición, diciéndole que me sume, si el valor del criterio, obviamente es igual a Coca-Cola. Y de esa manera, me marcaría, tendríamos que marcar el rango donde están todos los valores, para que éste pueda realizar la suma. ¿Cómo se hace entonces? Vamos a poner, igual, suma, punto sí, y ahí está la combinación de las dos fórmulas. Estamos viendo una fórmula anidada, una fórmula de suma más una de condición. Esto se puede hacer mediante un asistente, o una vez que uno ya se lo aprenda, lo puede hacer directamente como lo vamos a hacer nosotros. Bueno, igual, perdón, suma, punto sí, ¿qué más, Silte? Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Ahora elegimos el rango para que determine la palabra que queremos. Claro, que queremos en este caso que se repita. Punto y coma. Punto y coma. Ahí vamos a hacer el criterio. En este caso, entre comillas. Entre comillitas. Coca-Cola. Exacto, en este caso Coca, porque es lo que aparece. Cerramos paréntesis. Sí. Las comillitas. Ajá. Punto y coma. Punto y coma. Y elegimos el rango que se tendría que sumar. Exacto. Y cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y ahí tendría que dar un valor de 75 pesos. Entre. Nombre, bueno, vamos a verificar a dónde está el error. Entonces, suma, punto sí, el rango donde están los datos que en este caso nosotros queremos poner que se repita. Punto y coma. Coca, que es la condición. Punto y coma. Coma, hay que ver si no es un valor, digamos, de una coma o punto y coma. Vamos a verificarlo bien. Vamos a poner el mismo valor, pero lo vamos a hacer con el asistente. Y vamos a verificar a dónde nos hemos equivocado. Primero el asistente es fórmula. Después vamos al contar.sí. No, sumar.sí. Sumar.sí. Aceptamos. Bueno, ya estamos terminando, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos ahí? En el rango, vamos a elegir el rango, que sería este. ¿Y cómo hacemos? Vamos nuevamente. No, tenemos que ir acá. Ah, arriba. Para volver a marcar el criterio. En el criterio vamos a poner Coca. Coca. Sí. Vamos a ir al otro rango. Al rango que es donde están los números. Y ahí con eso terminaría. Y aceptamos. Y aceptamos. Y ahí quedaría el valor, en teoría, de 75 pesos. ¿Sí? Ahí está. Ahí quedó. Entonces. ¿Y la fórmula era? Era igual, ¿no? Sumar. Sumar. Ahí estaba el error. Porque nosotros pusimos igual suma. Ah, igual. Y es sumar.sí. El rango, la condición y el rango a sumar. Y con esto hemos combinado las dos fórmulas. ¿Ok? Perfecto. 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 Gracias.